qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas el día de hoy voy a hablar de lo que veo que más les interesa en este canal y es la criptomoneda shiva además de eso le traigo información de engine y también traigo un sorteo primero voy con el sorteo para que la gente esté al tanto voy a estar regalando nfc de wax así que sencillamente para participar en el sorteo tienen que copiar su dirección de wax sería esta en los comentarios luego en el próximo vídeo voy a estar regalando un nfc de los que tengo en mi cartera así que vamos con el vídeo primero que todo voy a hablarle de que shiva actualizó su página web ahora la página web es mucho más interactiva mucho mejor hecha tiene mucha mejor información y podemos ver que la plataforma ha estado actualizándose y el proyecto sigue avanzando a pesar de su precio porque su precio realmente no ha estado subiendo a estado estático pero ya sabemos que tiene una circulación circulación supli muy alta así que va a costar mucho de que esta moneda se mueva pero sin embargo están trabajando muy bien como podemos ver aquí dice comunidad creciente de 18k o más y bueno como podemos ver aquí tenemos bastante información sobre esta moneda que es un experimento en la construcción de comunidades espontáneas descentralizadas después de un de nuestros lanzamientos inicial se formó un grupo de líderes con miembros destacados de la comunidad de telegram el propósito de este grupo es asignar habilidades dentro de la comunidad roles apropiados desarrolladores de chip bueno lo que vemos es que están trabajando muy bien se han bloqueado suministros porque eso hace que el precio suba creo que tienen un ecosistema bastante bueno la comunidad sigue creciendo mucho de esta de esta moneda y se ha apodado el doge killer bueno si esta moneda llega al precio que llega el doge bueno ahí mucho nos haremos millonarios si es así claro es bastante difícil pero bueno así ojito como comprar tengo un vídeo aquí aparece sencillamente pero para ahorrarnos comisiones unis wad y de esterium en un vídeo acá de cómo comprar más fácilmente y ahorrándonos comisiones shiva swap se viene ahora en abril se viene este mes y seguramente va a estar muy bueno aquí muestran borroso lo que podría ser el swap lo que muestran dos maneras también ellos dicen que quieren apoyar el rescate con nft cosas así no estaría mal el rescate me parece que si la moneda sube muchas personas van a donar aquí amazon smile para obras de caridad animalitos podrían ser la persona y que ojalá que esto la moneda suba y muchas personas pueden donar a caridad de amazon smile bueno y como podemos ver aquí tiene bastantes canales de telegram reddit discord tiene de todo también está un canal en español de shiva que ya tiene 274 miembros y la verdad es que cada vez está creciendo más y está muy bueno la verdad y ahora vamos con engine 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 digo yo que tiene un gran futuro ya que va a crear el fin y aquí dice engine recauda 18.9 millones en la venta de toque privado para construir volcado para chain para en este me parece que ellos quieren crear algo en vez que engine está con eterium y me parece que en línea ahora se quiere pasar a la apolcador y volcador así como engine pueden subir bastante si esto resulta bien y vemos que engine ahora va a convertirse en algo llamado affinity no sé cómo van a ser para migrar engine a affinity pero seguramente va a ser una transición o algo así y se van a ir a fin y la verdad no sé muy bien cómo va a ir affinity pero he visto que el proyecto definitiva a tener bastante beneficio ya que supuestamente obviamente hablo porque todo lo que se dice es lo que dicen los creadores a veces dicen maravillas y realmente a veces no lo es pero infinity me parece que va a tener transacciones en seis segundos y que las comisiones van a ser muy bajas comparadas con las de eterium ahora sin embargo como podemos ver eterium ya casi llega a los 2000 dólares y sigue subiendo la comparación del bitcoin sigue subiendo bastante así que eterium a pesar de las comisiones tan altas que tiene está viendo bastante bien así que gente esta es la información que les traigo la página nueva de shiva es más como para actualizar y lo que se puede venir definitivamente recuerda que comentando en este vídeo tu cartera de wax te voy a enviar un nft de mi cartera muchas gracias por ver este vídeo y adiós y